En serio, Jaime. Batman no nos cree importantes. ¿Los alienígenas están invadiendo y estamos de guardia? Vigilando a Superman y sus amigos. ¿Quiénes ya tienen guardias? Estamos vigilando guardias. ¡Qué redundante! Jason, debes dar un paso atrás. Ver la perspectiva más amplia. Prefiero estar aquí que afuera. Esta armadura es una máquina de guerra. ¿Y Matriz de Firestorm? Podríamos enfrentar a Brainiac y ¡boom! Hacer explotar al mundo por accidente. Jaime tiene razón. Aún no dominamos estos poderes. ¡No! ¡Escuchen lo que dicen! ¡Somos rudos! ¡Y los rudos van al frente! ¡Bagadán! Brainiac suelto es una crisis. Brainiac y Superman sueltos. Eso es un apocalipsis. ¿Entonces somos la diferencia entre una crisis y un apocalipsis? Yo apoyo eso. ¿Qué onda, raza? Pues bienvenidos a otro gabito de lo más de Injustice. Y una disculpa dicen que pon a los capítulos más largos. No es mi pedo que los hayan hecho tan cortos estos güeyes. Yo voy el orden de la historia de raza. Para que si no se pierda ninguno. Y gracias por apoyar la campaña. Que sé que le está gustando bastante. Y ahora es hora de utilizar el pinche niño bicho ese. Como sea, sugiero que nos fusionemos. ¡Ay, juez! ¡Pinche madre! ¡Ay, juez! ¿Sabes que cuando aparece en la serie de Flash te dices... ¡Ay, cabrón! Como que sí da mello. ¡Ay, juez! 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 La celda del Sol Rojo está asegurada. ¿Será el poder sen...? La central de poder. Si cae, se apagará en los generadores. Y saldrá volando de ahí. La pinche cara de... Voy a ser libre y les voy a partir su madre a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces a ver si ahorita Me sale el ofensivo Ok, ahí salió Entonces si yo le pico X Salen como unas espaditas abajo de mi Ah no, vean las espaditas mientras le estoy pegando Vean todo el daño que le hizo Finalmente Un poder no hace No hace tanto daño Estamos jodidos Verga, se va a recuperar Pero ya murió Vean raza, hoy el día de hoy aprendieron Cosas más HD de Injustice Y yo no sabía eso Pero lo estuve, lo empecé a leer y dije Oh Cerremos la celda de Superman Los estándares de mi viejo han bajado Novatos desesperados por impresionar a Batman Porque Es débil Si tu papi es débil ¿Dónde te deja eso? Me parezco más a mi madre Le enseñaré una lección a este mocoso Espero no tener un hijo como tú Yo fui el hijo perfecto Güey, pinche hijo de bastardo ¿Qué onda, perro? Oh, no la agarró, güey ¿Es en serio? Oigan, es que pedo con este Este güey está muy Muy bueno este personaje Ok A ver, pinche Nightwing Bájale a tu pinche pedo Está bueno, no le bajes a tu pedo Nomás déjame romperte tu madre, pues Listo Vamos a picarle X como loco Ahí no salieron las espaditas Ahí no le bajé tanto Como le bajé al otro güey Lo que no sé si tienes No, no, no Deberías respetar a tu familia No, mi teoría no Decía decir una pendejada, pero no Este Es con X en el Play 4 O con A en el Xbox Ok Es más de que esa es la típica prima Que la prima se le Se le arrima Perro ¿Otro criptomiano? ¿Me reconoces, Cal? Mis padres pusieron tu imagen en mi nave Eres mi protector Lo siento, llegué unas décadas tarde Tú y yo dejamos criptón al mismo tiempo Pero la explosión desvió mi nave La desvió mucho No has envejecido Nada Es el hiper sueño Mientras tú crecías Yo estaba congelada Sas, culebra Nunca querí volver a ver familia Alguien con mis ojos De mi sangre Tú conociste a mis padres Te amaba mucho, Cal Sí, a huevo Necesita ayuda Cyborg, ¿cuánto falta? Cinco minutos más Entonces será Luces fuera No quiero dejarte Aquí estaré Digo que se vaya para otro lado Estás en una cárcel Todo puño Ella está sobre tu nivel No está fuera de nuestra liga ¿Por qué no confías? Porque son kriptonianos Vamos Batman cuenta con nosotros Bueno, la carilla de esa Hacemos un reto Debo darle crédito a Palmer Hay, el paquetazo, ¿eh? Ay, güey Calza grande Verde, güey A ver, lo voy a volver a intentar Pues en ese gancho Pues en ese gancho Así como que nada Usándole el otro, güey Yo era fan de cuando Eras mariscal De los Four Titans Aún entonces Tu brazo era un cañón Nunca creí ser Tu guardia en prisión Los Four Titans Fue hace mucho tiempo Y ya no soy Tu prisionero Ay, un superman Te está viendo Qué pinche cosa tan fresa Es que este, güey Pega duro Pero no es rápido No tiene ningún combo Así que digas Rapidez total No como los otros Que le puedes estar apretando Una combinación simple De dos teclas Este como que es un poco Más medidito, güey Pero bueno Cyborg es igual De lento Por lo que veo No más, no le di Nada más el brazote Así es como lo hago Uy Cómo lo haces, papi Párate, güey Ya vale, verga Ahí está el escudito Shit, güey Ahí quedó No, la verdad Es que es un poco Iba a estar chido De usarse Pero no es No es como los demás Personajes Entonces yo creo Lo intentaremos después Con el Con este reataque Es demasiado Es demasiado para Batman Soy su única oportunidad Esta es la cosa Superman Batman nos pidió ayuda No nos reclutó No firmamos un juramento De lealtad Ni nos amenazó No llegaría tan lejos Por eso fallará A la maya Viene bien encabronada Esta Dejente de él Criptoniana El profesor sabrá lidiar Criptonita Igual de malos Como dijeron Ah, resulta que se recupera Yo también quiero Un pinche club de fans Así Con mis viejas Acá Vamos a liberar Al Capón Capón Vénganse Mamacitos Que les vaya bien Que ella es en serio Que no le atina A esta mujer A la madre El picotazo En el suelo Ok Así Ándale Perra Para que Para que aprendas Güey Pega durísimo Pero Exageradamente Duro Pues el culo La verdad No, güey Si me agarro Güey Fuck Oh, mierda Güey Ahí la agarramos Nosotros Fuck Otra vez No, se va a recuperar No, güey No tengo nada Que apostar 25% de vida Maldita tramposa Ándale, güey Por pinche tranza ¿Qué te dije? Tenemos estilo El profesor y yo Encerramos a Wonder Woman Bajo tres metros de acero No, tal vez no Peleaste con valor Pero la batalla terminó ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Profesor Es una locura Tal vez podamos controlarlo Pero Tienes razón No hay otra opción Sal de aquí No va a querer hacer Una pinche bomba nuclear Y la madre Es la única forma Váyanse ya Vete Ustedes también O tendrán algo mucho peor Que una quemadura ¿Volarías Metropolis En lugar de dejar ir a Superman? ¿Qué? 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 ¿Por qué le enfocan las chichis? La prima sobreprotectora de Superman Guardas muchos secretos Pero no soportas que te oculten algo ¿O sí? No puedes vencer a Brainiac, Bruce Tienes razón, Diana No puedo ¿Pero qué? ¿Estás listo para detener a Brainiac Como sea necesario? Con lo que tengo ahora ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás tres movimientos adelantado Salvar el mundo es suficiente por ahora Jamás Voy a volver a esa celda Hablaremos sobre eso después Ahora el mundo nos necesita ¡Ay, güey! Besito No seas mamón, por favor Ahora ya se vinieron todos para romper La madre de este ¿Me llamaste Brainiac? Hubo avances muy interesantes Kalel está libre Pero más importante No es el último kriptoniano Hay otra refugiada ¿Dos kriptonianos? Continúa como se planeó Kalel está debilitado Pero recuerda Los kriptonianos Me pertenecen Gracias a la exploración de Flash Tenemos la ubicación de todas las naves de Brainiac Están atacando las ciudades principales de cada continente Hay vetas en las afueras de cada ciudad Se abren paso hacia el centro De los espacios Déjanos solos Escucha, Batman Sobre la prisión Nosotros... Eso fue imprudente No repitas esas tonterías Compénsalo terminando otra misión Con discreción Tenemos que evacuar estas ciudades Antes de atacar la flota Pero tenemos que restaurar las comunicaciones Primero Cyborg Reparará al hermano Ojo No soy soporte técnico de Batman Ese no es el problema, Víctor Su madre, güey Hasta la Mujer Maravilla se le sonó así La cascadona No en persona, como Brainiac destruyó Krypton Dice que tenemos menos de 48 horas antes de que haga lo mismo con la Tierra Sin buena coordinación, perderemos tiempo valioso Y eso significa reparar al hermano Ojo Gatubela y Harley te acompañarán Necesitarás de su ayuda para entrar a la Baticueva Dame las coordenadas Abriré un portal y usaré un tubo boom No puedes Aplique ingeniería inversa a la tecnología del cerebro de tu armadura Si intentas teletransportarte a la Baticueva En lugar de boom Será ¿Y? ¿Cómo entraremos? El subterráneo antiguo Hay un túnel de entrada debajo de Arkham ¿Los llevaré al asilo Arkham? Prometo que no será raro ni nada Necesito unas horas en el solario de la fortaleza de la soledad Asumiendo que no la destrozaste Aún no Damien, Adam, acompáñenme ¿Y el resto de nosotros? No nos quedaremos sentados Planeamos nuestro ataque Cuando hermano Ojo esté en línea nos moveremos Recuerden Allá afuera ya no hay un régimen Ya no más Así que No Vamos A matar Vamos Es de esas pinches ideas Sí, como que la Mujer Maravilla Y a Gatula Las debieron haber puesto un poco más guapas Como que le faltó, ¿no? ¿Por qué lo guardaste? ¿Qué cosa? No Sí, como que la hai La masa que lo pagaste Después, yo busqué Bueno raza, pues hasta aquí voy a dejar este episodio de Injustice Nos vemos en el que sigue Gracias por dejar su like